Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy vamos a ver cuáles son los alimentos que más cuidan tu vista. Cuando hablamos de la salud ocular relacionada con la nutrición no podemos dejar de hablar de la importancia que tiene la vitamina A. La vitamina A es una de las vitaminas liposolubles, es decir, que obtenemos a través del consumo de alimentos con cierta cantidad de grasa que son capaces de aportarnos esa vitamina A. Si nosotros eliminamos la grasa de la dieta es muy fácil que tengamos un déficit, una falta de vitamina A. Es verdad también que nuestro cuerpo es capaz de sintetizar esa vitamina A cuando tiene las sustancias precursoras, es decir, sustancias que le sirven a nuestro cuerpo para que sea capaz de formar, de fabricar esa vitamina A. Y en este caso estaríamos hablando de los betacarotenos, que son unos pigmentos que dan coloración amarilla, anaranjada a los alimentos, especialmente frutas y verduras, pero también están presentes en algunas verduras de color verde porque la clorofila que les da ese color verde en máscara tapa ese color anaranjado. Y esto lo podemos ver muy fácilmente con hojas verdes. Si nosotros dejamos que vaya pasando el tiempo, por ejemplo el brócoli también se aprecia muy fácil, y unas espinacas. Si pasa el tiempo que los tenemos conservados, vemos que van perdiendo ese color verde de la clorofila y debajo aparece un color amarillento, que sería el que corresponde a esos betacarotenos, que por lo tanto tendríamos ahí, vamos a decir que prácticamente todo el grupo de verduras más las frutas de color amarillo, naranja, y en algunos casos hasta rojo, es decir, hay diferentes intensidades. Esos alimentos serían precursores de la vitamina A. Lo ideal, combinar ambos, alimentos que proporcionen directamente la vitamina A y alimentos que proporcionen betacarotenos. Pero ¿cuáles son los efectos de la vitamina A en nuestro cuerpo? Uno, ya lo hemos citado, que es por el cual os he empezado a hablar, la salud ocular. Los países en los cuales existe déficit endémico, podríamos decir, es decir, en la mayoría de la población de vitamina A sufren ceguera prematura, es decir, una falta de vitamina A. Lo que notamos, por ejemplo, en países occidentales o industrializados, países donde la alimentación es muy variada, es ceguera nocturna. A veces tenemos dificultades para ver cuando baja la intensidad de la luz. Y en esos casos podríamos decir que es un primer síntoma de déficit de vitamina A en la dieta. En los países en los que ese déficit es endémico, se suelen tratar algunos alimentos. Por ejemplo, no sé si alguna vez os he hablado, del arroz dorado. Es una variedad de arroz a la cual se ha conseguido que contenga esos precursores de la vitamina A para evitar esa ceguera prematura que aparecía en personas de edad muy temprana. Por lo tanto, se mejora también la calidad de vida. Son países en los cuales el consumo básico sería el arroz, el principal ingrediente de su dieta. Y hay una gran escasez de alimentos de origen animal, incluso de otros vegetales. De ahí la aparición, ese déficit de vitamina A. Porque tenemos que saber que la vitamina A como tal, no como precursor, solo la obtenemos de alimentos de origen animal. Y hay un alimento que sería el que más cantidad de vitamina A contiene, pero vamos, años luz de todos los demás. Y sería el hígado. En concreto, dentro del hígado de diferentes variedades de animales, el que más contiene, más vitamina A, sería el hígado de cerdo. Después tendríamos el de vacuno. Y el de pollo, podríamos decir que no nos contabilizaría mucho. Es muy chiquitín y la verdad es que tiene una cantidad bastante más escasa de vitamina A. Por lo tanto, bueno, pues ahí no tendríamos esos beneficios. Pero en este caso, el hígado o los derivados elaborados con hígado, como por ejemplo los patés, serían los mejores alimentos que deberíamos incluir en la dieta para mejorar el aporte de vitamina A. ¿Qué ocurre? Pues que la casquería, el hígado en concreto, si preguntamos a las generaciones más jóvenes cuántas veces comen hígado a la semana, al mes o al año, en sus casas, probablemente nos dirán que cero. Los patés igual sí que aparecen, porque son fáciles de untar, fáciles de comer, muy ricos, sabrosos. Aunque en muchas ocasiones, la moda de las dietas bajarse en grasa y evitar las grasas saturadas que contienen los derivados cárnicos, ¿qué ocurre? Pues que también hacen desaparecer los patés o los farras de las dietas de los más jóvenes. Algo que antiguamente se tomaba con más facilidad, porque además, bueno, pues dependiendo de la variedad, de donde se obtenga ese hígado, pues tenían un precio bastante económico. Así que ahí tendríamos ese, vamos a decir, alimento mágico en el aporte de vitamina A. Porque además, en relación a la cantidad que se consume, la cantidad de vitamina A también es elevada. En segundo lugar, tendríamos la grasa láctea. Es decir, la grasa que se obtiene de los lácteos. Dos alimentos, principalmente. La mantequilla, que durante muchos años ha sido un alimento prohibido. Casi casi venenoso para nuestras arterias. Y que fue sustituido por la margarina. Sin embargo, actualmente está pasando al contrario. Margarina se ha visto que tiene efecto negativo para la salud cardiovascular. Y sin embargo, la mantequilla no es que no afecta la salud cardiovascular, sino que además mejora el aporte de vitamina A. Y lo mismo ocurre con otro alimento concentrado. Podríamos decir, de grasa láctea, que sería la nata. En este caso son dos alimentos muy calóricos, muy energéticos. Y bueno, pues depende de la cantidad que ingiramos. La cantidad de vitamina A puede ser mayor o menor. Pero son, después del hígado, podríamos decir que dos de los alimentos que nos proporcionan mayor cantidad de vitamina A. Y si os fijáis, y esto para que se os quede un poquito en la cabeza, si vais al supermercado y os fijáis en los envases, en las cajas, en los bricks, o en las botellas de leche, coger una de leche entera y una de leche desnatada. En las de leche desnatada siempre va a venir la leyenda con vitamina D, vitamina A y a veces pueden poner calcio, que bueno, el calcio no varía. ¿Por qué? Porque se añaden artificialmente ya que al eliminar la grasa de esa leche nos llevamos las vitaminas liposolubles, las que se disuelven en grasa. Y después hay que añadirlas. Pero el efecto en nuestro organismo no es el mismo que cuando están presentes en esa fracción láctea natural de la leche. De ahí que sea más interesante el consumo de leche, de lácteos enteros, porque tienen en su propia matriz alimentaria esas vitaminas que mi cuerpo puede aprovechar con mucha más facilidad. En siguiente lugar, tendríamos los pescados. Hay algunos pescados que tienen una concentración más alta que otros de vitamina A, pero que son pescados que igual que yo consumo no es tan habitual. La anguila y el cungrio serían los dos que destacan por el contenido en vitamina A. También tendríamos después los bivalvos, aquellos mariscos que tienen dos conchitas, como por ejemplo las almejas, los berberechos, serían alimentos que también nos proporcionan una buena cantidad de vitamina A. ¿Qué pasa? Que aquí el precio ya es un poquito más caro y muchas veces también evitamos consumirlos de manera habitual, pero que serían muy beneficiosos para la dieta de las personas que tienen más dificultades para absorber esa vitamina A. Que por cierto, su efecto no es exclusivamente a nivel de la vista, sino que la vitamina A participa en la síntesis, en la formación de las células epiteliales, tanto las que recubren el exterior, la piel, como las que recubren el interior, las mucosas. Y un alto contenido o mejorar el contenido en vitamina A de la dieta también nos puede ayudar a mejorar algunos problemillas intestinales que ocurren con alteraciones en la mucosa intestinal. Pero no solo nos quedamos ahí, en esa síntesis y mejora de las células epiteliales, sino que además la vitamina A junto con la vitamina E, que también es liposoluble, y junto con la vitamina C, que está seguro que nos suena a todos muchísimo más, son tres de las sustancias con mayor potencial antioxidante que podemos obtener a través de la dieta. ¿Para qué nos sirven los antioxidantes? Para reducir o ralentizar o evitar el envejecimiento celular. ¿Por qué? Porque neutralizan los radicales libres. Nuestro cuerpo tiene su propio sistema de eliminación de esos radicales libres, pero que a veces se puede quedar un poquito escaso en sus funciones si los radicales libres se producen con cierta celeridad. Es un subproducto de nuestro metabolismo, es decir, como la basurilla que tenemos que sacar después de comer. Bueno, pues en este caso una dieta rica en sustancias antioxidantes, en este caso vitamina A, nos ayuda a reducir los efectos del envejecimiento celular. ¿Dónde notamos principalmente ese envejecimiento? En los signos visibles del envejecimiento, es decir, en la piel, en la aparición de arrugas, por ejemplo, que sería uno de los beneficios asociados también a un adecuado consumo de vitamina A, una ralentización de la aparición de los signos visibles de la edad. De hecho, fijaros, como en muchas cremas aparecen estas vitaminas también en su formulación, signo de que funciona, ¿no? Para retrasar ese envejecimiento visible. Pues vamos a nutrirnos desde el interior para que luego se refleje en el exterior. Así que espero que el vídeo os haya gustado, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.